Con medida en centro carcelario fue afectado Fabio de Jesús Castaño Restrepo, presunto responsable del homicidio de su propio padre, en hechos ocurridos el pasado 27 de diciembre en la vereda El Vergel de Marmato Caldas. De acuerdo a las indagaciones, Castaño Restrepo fue descubierto por los vecinos de la finca de su padre cuando al parecer intentaba esconder el cuerpo de este en un hueco que habría acabado para enterrarlo. El reporte entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal indicó que Castaño Restrepo le habría producido 25 heridas con arma cortopunzante para posteriormente rocearle gasolina y encenderle fuego. Al parecer la víctima había llegado de visitar a su familia en Medellín y se enteró que su hijo habría pedido 25 kilos de café y herramientas que había dejado guardadas donde unos conocidos. Se presume que al reclamarle por esto el procesado lo habría atacado. Durante las diligencias el detenido no aceptó los cargos imputados que fueron por el delito de homicidio agravado y hurto. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.